¡Suscríbete! ... ... ... ... ... ... ... ... que se reforzó a sus organizaciones, pues han aclarado que no es el pueblo de Nicaragua y que realmente ha recibido y ingresado los derechos de los migrantes cubanos sin que ha sido la guardia y la policía al servicio de la familia Ortega. Y mañana el pueblo norteamericano, pues el país de Negrate, se prepara para celebrar el Día de Acción de Gracia en conmemoración a los migrantes y meses que llegaron en el barco High Flower en un 5 de agosto de 1620. Así que este Día de Acción de Gracia es una de las fiestas más grandes de esta gran nación, verdad, bendecida por Dios, que ha acogido a millones de ciudadanos de todo el mundo. Así que la comunidad cubana, pues estará también no compartiendo el pavo, que es la cena tradicional de esta celebración, pero sí estará en oración, dándole gracias a Dios que todos los días se le debe de dar, ¿verdad? Por eso, migrantes, pues también hay que hacer la celebración. Esta es la información y la señalas a la cabina de la Secretaría de Acción de Gracia. Adelante, Jesús. Por oración.